Mientras el grupo continuaba su viaje desde Perú, el siguiente destino en su aventurero recorrido era Ecuador. Llegaron a Quito, la capital, donde exploraron la bien conservada arquitectura colonial del casco antiguo y disfrutaron de la animada atmósfera de la ciudad, escondida en los Andes. Desde Quito, los amigos se dirigieron a las Islas Galápagos, un paraíso para los amantes de la vida silvestre. Pieter, el pelícano, se sintió de inmediato como en casa entre las diversas aves marinas y la vida marina. El grupo emprendió aventuras de salto de isla y presenció especies únicas como tortugas gigantes, iguanas marinas y piqueros de patas azules. A medida que su viaje por Ecuador continuaba, los amigos exploraron los diversos paisajes del país, desde las elevadas cumbres de los Andes hasta la exuberante selva amazónica. Alfonso, con su amor por la historia, descubrió antiguos senderos incas en las montañas, mientras que Caterina, la gata artística, encontró inspiración en los coloridos mercados y artesanías tradicionales. El viaje tomó un giro emocionante cuando llegaron a la costa, donde el Océano Pacífico se encontraba con las playas de Ecuador. El grupo disfrutó de la cocina costera, con mariscos frescos y frutas tropicales que estimularon sus papilas gustativas. Diego, el chihuahua enérgico, no pudo resistirse a jugar en la cálida arena. Después de Ecuador, los amigos navegaron hacia Colombia, un país conocido por sus diversos paisajes y rico patrimonio cultural. Exploraron las animadas calles de Cartagena, con sus coloridos edificios coloniales y atmósfera animada. Simón, la tortuga marina, disfrutó de las cálidas aguas del Caribe a lo largo de la costa. Su aventura por Sudamérica continuó y cada destino les brindó nuevas experiencias y maravillas. Los lazos entre Alfonso, Pieter, Simón, Caterina y Diego se fortalecieron mientras abrazaban la belleza y diversidad del continente, anticipando con entusiasmo el próximo capítulo de su extraordinario viaje. Suscríbete para más historias antes de dormir.